Gambeteros, ya estamos cerca del Mundial, pero las ligas no paran y aquí te tenemos el mejor resumen del día. Pero antes, claro, te contamos las noticias para que estés bien informado. ¡Bienvenido a Gambenota! Arranquemos hablando de Frenkie Young, quien el verano pasado era la pieza de que de Barcelona querías hacerse. Frenkie no convencía a Xavi y su elevado sueldo lo hacía candidato perfecto para decir adiós y liberar finanzas. Pero Gambeteros, de acuerdo al diario Sport, algo cambió en el equipo. El futbolista holandés resistió el rechazo de su director técnico de la directiva. Rechazó ofertas de la Premier League y logró permanecer en el equipo y ahora futbolísticamente está regresando. A paso lento, pero Xavi ya lo notó y comienza a creer en el talento de Frenkie, muchas veces por delante de Busquets. Puede que el reemplazo perfecto de Sergio Busquets lo hayan tenido en casa todo el tiempo. Simplemente faltaba darle confianza, pero vayamos ahora con la sección de noticias rápidas, sí señor. Neymar asusta a afición brasileña Neymar realizó declaraciones que preocuparon a la afición brasileña para el medio globo. El brasileño disputa su tercer mundial en Qatar, pero ahora asegura que este podría ser su última Copa del Mundo. En sus palabras, Ney declaró que quiere vivir este torneo como si fuera el último, con su selección porque podría hacerlo. Ney ya había amenazado en el pasado al respecto, pero parece que cada día se ve más clara esta decisión. Benzema rompe el silencio La lesión de Benzema que lo tuvo fuera por cuatro partidos preocupa mucho a los aficionados del Madrid y de la selección francesa. Sin embargo, para Prime Video, previo a su homenaje con el Olympique de Lyon, Benzema declaró que no tenía nada grave y que simplemente quería descansar. Florentino ya piensa en reemplazo de Ancelotti Carletto declaró que el Madrid sería su último equipo y no hay prisa porque deje el banquillo, pero se sabe que el director técnico italiano piensa ya en disfrutar de su familia para cuando termine su contrato en 2024. Sin embargo, el medio Lesmarque asegura que Florentino Pérez ya tiene en la mira el reemplazo de Ancelotti, otro DT que termina contrato en 2024 y que está demostrando de que está hecho en la Serie A. Nada más y nada menos que José Mourinho, un regreso que a muchos les gustaría ver en la capital española. ¿Creen que sea buena opción para cuando Ancelotti diga adiós? Ancelotti amenaza a sus jugadores mundialistas y hablando de Carletto, ya le metió un regañón a sus jugadores mundialistas y les dijo que no se pasen de tragones en sus vacaciones o no juegan cuando regresen. Tendrán 10 días de vacaciones y después pueden jugar el día 30 contra Valladolid. Si no han comido demasiado en los 10 días. ¿Mensajito para Hazard? Messi le enseña a Neymar quién manda. Ney es la superestrella del PSG, pues junto con Mbappé son los estandartes del equipo. Aún así, Leo le enseñó quién manda con un brutal caño en los entrenamientos. Leo le pasó el balón entre las piernas provocando risas de Ramos y Marquinhos, mientras que Neymar, también bromeando, pedía al camarógrafo que borre el video. Y Gambeteros, el día de hoy tenemos una petición especial para todos ustedes. Queremos que vayan a las redes sociales de Scarlett y le manden sus mejores deseos, dan besitos, mejores vibras para que se recupere de esa gripa que no la deja estar aquí con nosotros, dando el mejor noticiero de internet para que todos ustedes tengan la mejor información. Entonces, escríbanle para que se mejore, se sienta feliz y pueda regresar con nosotros a darles estas grandes, grandes noticias, Gambeteros. Y vamos con todo con los partidos del día y arranquemos hablando del Manchester City que perdió de último minuto contra el Brentford. Así como lo escuchan Gambeteros, el equipo de Pep Guardiola perdió 2 por 1 en su casa con su gente y al minuto 98. El encuentro comenzó con gol de Toney y luego lo igualó Foden con un golazo de volea, pero fue el mismo Ivan Toney que cerró con un doblete y marcó el 2 por 1 histórico para las abejas. Con este resultado, el City cerrará segundo en esta primera vuelta de la Premier antes del descanso invernal y el Arsenal será el líder pase lo que pase. El Liverpool, por su parte, logró vencer 3 por 1 al Southampton con gol de Firmino y doblete de Darwin Núñez. Tres puntos que le hacen muy bien a Klopp, que poco a poco comienza a subir en la tabla. Por su parte, el Torenham sufrió con el Itz en un cerrado 4 por 3 con goles de Harry Kane, Ben Davies y doblete de Betancourt. Y vamos a Italia porque en la Serie A el Napoli sigue dominando. Goles de Oshimén, Cielinski y Elmas borraron la oportunidad de victoria del Unidense e intentó hacer el milagro con dos goles en los últimos 25 minutos, pero no logró cerrar el empate. Con este resultado, el Napoli se afianza como líder de la competencia y reafirma su gran gran momento en Italia y en toda Europa. Regresamos a la Premier League porque después del descuido de Pep Guardiola, el Arsenal lo aprovechó para separarse en la tabla, pues venció a los golpes 0 por 2 con un doblete de Martin Odegaard y llegó a 0 a 37 puntos, mientras que los de Pep se quedaron con 32. Por su parte, el Newcastle sigue dando sorpresas y se aferró al tercer puesto de la Premier League al vencer al Chelsea por la mínima con gol de Joe Willock. Esta liga se está poniendo más que interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!